bienvenidos al canal en esta ocasión les platico la vida de tom holland comencemos thomas stanley holland es un actor británico nació el primero de junio de 1996 nace en los suburbios de kingston open thames en los suburbios de inglaterra es hijo del monologuista cómico dominic holland y de la fotógrafa nicola frost tiene tres hermanos pequeños patrick y los gemelos sam y harry sus primeros pasos para convertirse en actor fueron hechos en el colegio de dumbhead en donde inicia con bailes y representaciones teatrales hechas en ese colegio más tarde estudió en el instituto wimbledon college instruyéndose en el baile de hip hop en el reed school of performing arts su talento para la interpretación y la danza lo llevó hacia el teatro musical logrando el papel de michael en una versión teatral de billy elliott en el año de 2008 con música de elton john y letras de lee hall más tarde el propio tom encarnó al protagonista billy elliott debutó en el cine interpretando el papel de lucas en la película lo imposible del año 2012 en donde se nos describe un desastre natural en tailandia compartiendo escena con naomi watts y ewan mcgregor dirigida por j a bayona un año después coprotagonizó con sirsa ronald la película de mi vida ahora en el año de 2013 la cual es una adaptación de meg russoff en televisión pudo ser visto en la serie de wolf howl en el año de 2015 en donde interpreta al personaje de gregory crumwell hijo de thomas crumwell en ese mismo año estrena en el cine el corazón del mar que es una aventura marítima dirigida por ron howard con chris hemsworth encabezando el reparto su elección como peter parker spider-man impulsó su carrera internacional en el año 2016 en la película capitán américa civil war poco después interpretó al hijo de charlie hundman en zeta la ciudad perdida en el año de 2017 basado en la figura real de percy habsett quien fue explorador del amazonas interpretado en el film por charlie hundman el mismo año se convirtió en samuel insu en la película la guerra de las corrientes del año 2017 en ese mismo año vuelve a interpretar a spider-man en la película volviendo a casa en 2018 en vengadores infinity war en el año 2019 en vengadores en game y en ese mismo año en spider-man lejos de casa en el año 2020 protagoniza la película el diablo a todas horas historia criminal ambientada en los años 50 y 60 de el siglo 20 adaptación de la novela de donald dry pollock un año después comparte protagonismo con la actriz de isi britain en la película que ellos woken en el año de 2021 dirigida por doc liman y basada en la novela del autor patrick nes también protagoniza la película de cherry en el mismo año de 2021 adaptación de una novela de nico walker este actor británico nos sigue preparando sorpresas con la película de spider-man sin camino a casa y con la serie de videojuegos adaptada al cine de la saga uncharted y ahí lo tienen youtuberos esa es la vida de tom holland hasta el momento gracias por ver el vídeo hasta el final no olvides dejar tu like si te gustó suscríbete para más contenido como este soy luigi curiel hasta la próxima vez youtuberos